Rafael, vamos a hablar un poco de tu carrera. Tú empiezas hace muchísimos años, pasas a lo largo de muchos grupos como son Veneno, Pata Negra, etc. Dejas una estela de arte y de carrera que es bestial. De repente desapareces y yo sé que ahora estás proyectando un trabajo nuevo pero en solitario. ¿Me puedes contar un poco de qué va? Sí, claro, estoy preparando un nuevo disco que lo llevo tranquilito. ¿Pero tranquilito hace cuántos años? No, es que ahora, ahora. Ahora es cuando ya lo tengo encauzado y entonces lo llevo muy tranquilito porque quiero hacerlo muy bien. ¿Y eres tú con tus propias canciones? Sí, sí, claro. Mis propias letras y todo. Como la que te voy a pedir que nos cantes dentro de un ratito, que es Robot Amador. Cuéntame la historia de este Robot Amador. ¿De dónde nace esta historia? Robot Amador, nosotros paramos en, vamos, todos paramos en una peñita que se llama Los Legales. Los Legales le digo yo porque seamos todos legales. No tiene... Ando de mi amigo Cristóbal y Rafael. Y entonces pues allí surgió el tema ese. Allí estamos todos los días tocando y pues un día pues surgió, como tú sabes, que salen las canciones. Rafael, Rafael, ¿por qué no nos cantas el Robot Amador? Adelante. Venga, Rafael. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Y como sabe que soy tan boqueo, y a mí me ha ablancado, hierve mi vino al ser compado, y este robo es tan enrollado, y este robo es tan enrollado. Ay, canta, canta por soleado, hay los serenos de triana, y van diciendo volado, mis niños al programa se han tocado, se ha vuelto loco y este robo, con formulería no ha bailado. Este robo es amador, este robo es amador, este robo es amador. Mi niño al programa no ha tocado, se ha vuelto loco y este robo, con formulería no ha bailado. Este robo es amador, este robo es amador, este robo es amador. Y este robo es tan enrollado, hay que por su gracia y por su arte. Hay llamado, hay mucho más. Este robó es amador, este robo es amador. ¡Te robó! ¡Te amado! ¡Te robó! ¡Te amado! ¡Te robó! ¡Te amado!